Ya puede dar inicio. Muchas gracias. Buenas noches. Señores participantes del curso de limitación de una zona arqueológica. Bienvenidos a esta sesión número dos. Les hago recordar que en la sesión uno nosotros hemos preparado tres archivos, uno de texto, o sea, con la extensión TXT y otros dos con la extensión CSB. El archivo TXT, para elaborarlo, hemos utilizado el programa o el accesorio de Windows llamado Notepad, el blog de notas. Y para crear el archivo CSB hemos utilizado el Excel. Entonces ya tenemos tres archivos preparados para poder trabajar con el Civil 3D. Antes de iniciar, quiero invitarlos. Les estoy mostrando en la pantalla, he compartido mi pantalla, estoy mostrando mi canal de YouTube. acá está el canal, por favor, para que puedan inscribirse, ¿no? Y ahí van a encontrar algunos ejemplos de AutoCAD, ejemplos de Excel, y las clases de... que estamos haciendo referente a la delimitación de una zona arqueológica. También pueden apreciar archivos sesión 2, dice, acá está el link, el drive, el Google Drive, ¿no? Ahí está la dirección, para obtener lo siguiente. Les voy a mostrarles, lo que existe en el Google Drive. Aquí tengo, miren, tengo un archivo IKTXT, un archivo CSV, delimitación tambo, curva de nivel tambo 2021 CSV. Con estos archivos vamos a hacer los ejemplos, ¿ya? Entonces, para que a todos nos salga la misma figura, y todos tengamos los mismos puntos, entonces yo estoy compartiendo estos archivos, de manera que todos ustedes puedan seguir los procedimientos, y obtener la misma figura. También, estoy compartiendo un archivo que se denomina Autodesk Autocad 2015 a 2018 de geolocalización online, para que ustedes lo puedan bajar en cualquier momento. Es un archivo muy pequeño, está en dos formatos, también está empaquetado, si es que no pudieran bajarlo, ¿no? Está en formato EXE, y también está comprimido en WinRAR, de manera que los dos son los mismos, pero ustedes, si no tienen, o si no pueden bajar con uno, pueden hacerlo con el otro, ¿ya? pero es el mismo archivo. Eso nos va a permitir, posteriormente, verificar si nuestro trabajo, realmente está haciéndose, en la zona indicada. Sin más preámbulo, vamos a, a iniciar esta segunda sesión, y por favor, deben cargar su programa Civil 3D. Cuando ustedes van al programa Civil 3D, van a obtener un ícono a CIBE, los que tienen, en español, dirá español métrico, y si está en inglés, dirá Spanish metric, ¿correcto? Sea la versión 2016, 2017, 18, 19, etc. Pero, este es el Civil, acá debe decir Civil 3D, ¿ya? 2016, 17, etc. Entonces, hacemos doble clic, y el programa, va a empezar a ejecutarse, y se va a empezar a cargar. Este programa es bastante, utiliza bastante librerías, ¿no? Es bastante pesado, ¿ya? Por lo tanto, la carga, a veces demora un minuto, ¿no? En otras computadoras demora más, y dependiendo, lógicamente, como les decía en la primera sesión, depende del equipo que ustedes utilicen, ¿no? Hay algunas personas que pueden tener su computadora, con 4 gigas de RAM, con 8 gigas, con 16 gigas, o 12 gigas también, puede ser algunas. Entonces, eso va a ayudarles, ¿no? A hacer la carga más rápido. Algunos utilizan disco mecánico, otros utilizan disco sólido, por lo tanto, la carga del programa, es más veloz, más rápida. Finalmente, vamos a obtener esto, miren, ¿ya? este entorno del Civil 3D. Entonces, el Civil 3D, nosotros lo vamos a utilizar para hacer una delimitación. Les comento que el Civil 3D, generalmente, nosotros utilizamos, vamos al campo, o con un GPS, o con una estación total, o con otro dispositivo que nos permita capturar puntos y esos puntos capturados, los traemos al Civil, ¿no? Ya los traemos al Civil. Muchos emplean para diseñar canales, otros para diseñar carreteras, otros para hacer parcelas, subdivisiones, etcétera. ¿No? Entonces, nosotros vamos a emplearlo para hacer una delimitación y también para hacer curvas de nivel. Entonces, fíjense, por favor, en la parte superior, ¿ya? En la parte superior, debe aparecer el símbolo, o el ícono, típico de, del Civil 3D, ¿no? Dice una A de color celeste, C3D, o sea, Civil 3D. Y, a continuación, viene un pequeño, un pequeño menú de acceso rápido, donde está el botón nuevo, el botón abrir, el botón guardar, el botón imprimir. Es muy importante, estos botoncitos, porque nos van a agilizar el trabajo de las tareas, fundamentales de un programa, ¿no? Como crear uno nuevo, o sea, en este caso, un nuevo dibujo, abrir un nuevo dibujo, guardar un nuevo dibujo, imprimirlo, ¿no? Entonces, en el Civil, tú vas a encontrar, debajo del botón inicio, o debajo de la pestaña, o del menú inicio, vas a encontrar, un martillo, y una llave, que represente, herramientas. Esto es muy importante, este botoncito, fíjate, que esté activado, porque si no está activado, mira, si está apagado, si yo le hago un clic acá, se apagó, ¿no es cierto? Está desactivado, ya no me muestra, mira, en la parte lateral izquierda, ya no se muestra, la caja de herramientas. Entonces, si me pasara eso, si me diera eso, entonces yo tengo que hacerle clic, para encenderlo. Ahí está, le hago clic, y ya se encendió, aquí está el espacio de herramientas. Y este espacio de herramientas, este espacio de herramientas, es muy importante, porque me va a mostrar unas fichas, fíjate, la ficha prospector, configuración, topografía, y caja de herramientas. Entonces, yo tengo espacio de herramientas, y acá viene, todo lo referente al dibujo. Ustedes, como han cargado por primera vez, el civil, aparece el dibujo 1. Yo, este, he abierto unos trabajos, y los he cerrado, y me está denotando dibujo 3. Pero, a ustedes, por defecto, les debe aparecer dibujo 1. Entonces, todo lo que yo quiera representar, es en esta parte, en esta ventana de color oscuro. Aquí se van a visualizar, todos los datos, referidos al trabajo. Luego viene, una ventanita, que dice comando. Esta es la ventana, de comandos. Aquí nosotros podemos escribir, al igual, o similar que AutoCAD, podemos escribir, un comando, para ejecutar. Y en la parte derecha, por favor, en la parte derecha, observen, hay una barrita, esta barra, que ya la estoy desplazando, la estoy cogiendo, de este borde, al inicio de la barra, tiene un borde, ¿no? Esta es una barra, de comandos transparentes, y yo la estoy ubicando, nuevamente, en la parte lateral, derecha. Entonces, me va a ayudar, muchas, muchas cosas, me va a permitir, realizar, este botoncito, o esta barra, ¿no? Pero lo más importante, es lo siguiente, fíjense, les voy a hacer recordar, que el día, de ayer, nosotros, hemos creado, este archivo, ICA. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hemos creado el archivo, pero, yo lo he subido, al drive, para que ustedes lo puedan bajar, y trabajen, con este mismo archivo, y el ejemplo, sea el mismo, ¿no? La figura, sea la misma. Los puntos, sean los mismos, ¿no? Entonces, este es un archivo, de texto, un archivo, de texto, TXT, tiene dos columnas, separadas por coma, también les hago recordar, que el primer, valor, se refiere, a la coordenada, este, y el segundo valor, es la coordenada, norte, también les dije, que, para diferenciar, la coordenada, este, de la coordenada, norte, la coordenada, este, tiene seis dígitos, y la coordenada, norte, tiene siete, entonces, vamos a empezar, a trabajar, con este archivo, entonces, voy a ir acá, fíjense, a, a la pantalla, de trabajo, y voy a hacer, lo siguiente, miren, como, solamente son, pocos, los puntos, voy a hacer, lo siguiente, ¿ya? voy a ir acá, este, a, abrir el archivo, lo estoy abriendo, fíjense lo que hago, estoy abriendo el archivo, lo estoy abriendo, le hago doble clic, al archivo, le hago doble clic, se abre mi archivito, y voy a seleccionarlo así, miren, de esta forma, hasta que el cursor, el cursor, esté parpadeando, en la última línea, miren, lo ven, el cursor está parpadeando, entonces, estos archivos, o este, estos puntos, los voy a copiar, hago botón derecho, y le digo copiar, me voy al civil, al civil, y, los puntos van a ser pegados aquí, pero de paso, quiero que me dibuje, quiero que me vaya dibujando, el contorno, entonces, aquellos que conocen AutoCAD, aquellos que conocen AutoCAD, para unir puntos, utilizan, o el comando línea, o el comando polilínea, entonces, en este caso, me conviene a mí, utilizar el comando polilínea, yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer clic en este botón, fíjate, polilínea, ¿dónde le encuentras? en el grupo, mira, acá hay grupo paletas, grupo crear datos, crear diseño, visualizaciones, y acá dice dibujo, en inglés, debe decir draw, ¿no? debe decir draw, y este botoncito, es el mismo, en español, y en inglés, entonces, es polilínea, entonces, yo le hago clic, le hago clic, y mira lo que me dice, en la parte, en la ventana de comando, fíjate lo que me dice, me dice, ¿no? que precise, el punto, el punto de inicio, ¿ya? entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿ya? ¿qué es lo que voy a hacer? repito, hago clic, en polilínea, y acá me dice, precisa el punto inicial, yo voy a hacer clic, en la ventana de comandos, aquí, que el cursor parpadee, fíjate, ahí está parpadeando el cursor, en la línea de comandos, y presiono control V, o sea, control V, presioné control V, ¿qué es lo que ha hecho? ha copiado todos los puntos, o sea, los 10 puntos, que estaban en el blog de notas, los ha copiado, y me dice, ya, ¿cuál es el siguiente punto? como ya copió los 10 puntos, entonces, lo que yo voy a hacer, es cerrar, mi polígono, ¿no? y como, ahí, hay una opción que dice, cerrar aquí, ¿ve? le hago clic a cerrar, y ya quedó cerrado el polígono, ahora la pregunta es, ¿dónde está mi polígono? o ¿dónde está mi figura? o ¿dónde están mis puntos? escribimos el comando Z, escribimos la letra Z, que significa Zoom, presiono Enter, y de todas las opciones que aparecen, de todas las opciones que están apareciendo, yo le digo, extensión, hago clic en extensión, y me muestra, ahí está, esa es la figura, ¿se acuerdan? el día de ayer, nosotros, obtuvimos, esta figura, en el día de ayer, Gracias. 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 Ingeniero, ¿me escucha? ¿Me puede oír? Hola. Ya. Ya estamos. Se fue el internet, ¿no? De usted, de nosotros, sigue funcionando. Ah, ya, ya. Entonces, bueno, tengo que repetir porque me di cuenta ya demasiado tarde, creo que desde que entré al civil, ¿no? Yo ya estaba avanzando por acá. Voy a repetir el procedimiento entonces. Ya. A ver, por favor, este, si me ayudan. Ya está. Ya está, este, compartiéndose mi pantalla. Sí, ya está compartido. El audio también, ¿no? Sí, también lo escuchamos. Disculpas, entonces, este, no sé qué es lo que pasó. Yo, yo he tenido internet, pues, pensaba que seguía, este, pero después, como hice una pregunta y nadie contestaba, me di cuenta de que, que no, no, no tenía internet. Ya, ya. Entonces, miren, les decía que nosotros una vez que tenemos cargado el Civil 3D, ¿no? Teníamos en la parte superior la ficha inicio, ¿no? Y este botoncito llamado espacio de herramientas. Si en alguna oportunidad este lo apagamos, haciéndole clic, fíjense, no aparece, ¿no? El espacio de herramientas. Por lo tanto, no voy a poder trabajar. Entonces, le hago clic, lo activo y aparece nuevamente, ¿ya? Entonces, les decía que aquellos que han utilizado AutoCAD, les es un poco familiar porque tiene los grupos dibujo, modificar, capas, ¿no? En la pantalla inicial, en la parte superior, ¿no? Tiene estos grupos de dibujo que nosotros, este, en AutoCAD lo conocemos, las herramientas que nos permiten dibujar líneas, polilíneas, rectángulos, círculos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, fíjense, lo primero que yo voy a hacer es cada vez que voy a hacer un trabajo con el Civil, tengo que configurar, tengo que georreferenciar. ¿Cómo así? Me voy a esta ficha, configuración. Seguramente, los que tienen inglés, dice setting, ¿no? Configuración, y me voy a dibujo. Ustedes, por defecto, van a tener dibujo número uno. Entonces, hago botón derecho, y acá aparece un menú contextual. Editar configuración de dibujo. Hago clic, y aparece esta ventana. Y en la clase anterior habíamos conversado que nosotros utilizábamos el sistema geodésico BWGS84. Entonces, yo voy a utilizar aquí, ese sistema. Aquí dice categorías. Sin cota de referencia, hago clic, y fíjense, me voy hasta la última opción. Y ahí encuentro UTM, BWGS84. Lo selecciono, y ¿en qué lugar estaba el trabajo que nosotros hicimos ayer? Está en la zona 18, ¿no? ICA está en la zona 18S. Por lo tanto, yo debo buscar aquí, mira, aquí, donde dice sistema de coordenadas disponibles. Aquí voy a hacer un clic, y busco la zona. Zona 1, 10, 11, 12, 13, 14, por aquí, hasta el 18. Pero hay dos, zona 18 Norte y la 18 Sur. Entonces, yo escojo la 18 Sur. Y ya está. De esta forma, ¿qué estoy haciendo? Estoy georreferenciando al Civil 3D, ¿no? Le hago clic en Aceptar. Ya está georreferenciado. Está listo para colocar los puntos, y esos puntos deben aparecer en el lugar que nosotros hicimos el levantamiento topográfico, o la delimitación. Muy bien, entonces, ahora, como la delimitación es un archivo de texto pequeño, voy a hacerlo de dos formas, ¿no? Voy a hacerlo de dos formas. En este caso, para ver rápidamente el resultado, fíjense, me voy a mi archivo de texto, ¿ya? Recuerden, mi archivo de texto, ahí está. ¿Cuál archivo? ICA, ¿no? El archivo ICA. Voy a repetir acá, por favor. Voy a mi carpeta, donde ustedes también tienen los tres archivos. ICA está en TXT, le hago doble clic, y me muestra los diez puntos que hemos tomado ayer. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos diez puntos? Fíjense, los selecciono. Y el cursor debe estar parpadeando aquí, ¿ve? ¿Ya? En la parte última debe estar parpadeando. Lo copio. ¿Ya? Botón derecho, copiar. Y me voy al Civil. ¿Ya? Miren, me voy al Civil. Y en el Civil, lógicamente que yo debo tener los puntos. Pero, a su vez, voy a obtener los puntos y también voy a dibujar la línea, uniendo los puntos. ¿Ya? Entonces, mira, acá hay un botoncito que se llama Polilínea. El botón. ¿Dónde está? En el grupo dibujo. O en el grupo draw, ¿no? En inglés draw, en español dibujo. ¿Cuál botón? El mismo botón. Es igualito el botón. Se llama Polilínea. En inglés dice Poliline. Hacemos clic. Y lo primero que me dice, ya. ¿Quieres dibujar polilíneas? Especifica o precisa el punto inicial de la polilínea. Yo le hago clic aquí, en este casillero, en esta ventana de comandos, hago clic. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? Ahí voy a, aquí, voy a pegar los puntos. Presiono Control-V. Ya presioné Control-V y los 10 puntos se dibujaron. Y también la polilínea ha ido uniendo punto por punto. Aparece un mensaje en la parte inferior. Dice, precisa el siguiente punto. O sea, ¿cuál es el siguiente punto? Yo ya dibujé los 10 puntos. Entonces, lo que me queda es cerrar mi polilínea. Por lo tanto, en las opciones que están en la parte inferior, dice, arco, cerrar. Hago clic en cerrar. Y ha desaparecido, miren. Ya se dibujó. Pero no lo ubico. ¿Qué debo hacer? Igual que en AutoCAD, escribo el comando Z, que es Zoom. El comando Zoom, escribo su alias, solamente la Z, presiono Enter y me ofrece varias opciones. Me dice, todo, centro, dinámico, extensión, previo, escala, ventana, objeto. Yo utilizo extensión. O escribo la letra E, que representa extensión, o hago clic en extensión. Ahí está. Y muestra la figura. Entonces, por favor, quisiera leer sus chat si les ha salido la misma figura. También tienen activo la opción de extender sus micrófonos para hablar si así gusta. Ya, correcto. Muy bien. ¿Les apareció la misma imagen? ¿Les apareció la misma imagen? ¿Les apareció la misma imagen? Gracias, Daniel. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo. Entonces, acá ya tengo ya la zona delimitada. Fíjate. Pero acá, esta zona está en el Civil 3D. Si ustedes recuerdan, eso es lo que hicimos ayer, ¿no? Pero puede ser de que no esté ubicada en la zona en Ica. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Para eso yo les he pasado el archivo que dice Autodesk. 2015, 2018. Si ustedes lo instalan, van a tener esta opción, mira. Al final, acá, ¿no? Se tiene que activar solo Geo Ubicación. Geo Ubicación. En inglés dice Geo Referencia. Mira lo que hago, ¿ah? Geo Ubicación. Y acá dice Mapa en Línea. Hago clic y dice Mapa Aéreo. Selecciono Mapa Aéreo. Y esperamos un momentito que cargue. Y ahí está. Ya cargó el mapa en línea. Y es verdad que nosotros delimitamos aquí, ¿ven? Ahí está. Ahí lo pueden apreciar que está apareciendo, ¿no? Los puntos tomados el día de ayer en esa zona. O sea, es correcto. Entonces, lo verificaron. Entonces, voy a hacer lo siguiente aquí. Dice Mapa Aéreo. Hago clic y lo voy a esconder temporalmente, ¿no? Lo desactivo. Y esto me permite trabajar más rápido, mira. Porque estoy en modo, en modo, este, en dos dimensiones, ¿no? En el otro, estoy viendo el mapa, ¿no? Y se hace un poco más pesado el Civil 3D. Entonces, cuando yo quiero ver el mapa, hago clic y me voy a Mapa Aéreo. Y ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, lo voy a desactivar. Muy bien. Entonces, miren. Yo, en este caso, he utilizado el archivo, he copiado y lo he pegado. ¿No? Y se ha dibujado, ¿no? Voy a hacer la otra forma. Por favor, a la derecha de Dibujo 1, tiene un signo más aquí. Dice Nuevo Dibujo. Voy a hacerle clic. Y me va a aparecer una nueva, un nuevo archivo aquí, ¿no? El dibujo número 5. En el caso de ustedes, dibujo 2, ¿no? A ustedes les está apareciendo nuevo. Entonces, cada vez que tú cargues el Civil 3D, lo primero que tienes que hacer es georreferenciar. ¿Y cómo georreferencias? La ficha configuración aquí, ¿no? La ficha configuración o la ficha en inglés va a aparecer para que tú puedas configurar, ¿no? Entonces, en la ficha configuración, ¿qué es lo que haces? Dibujo. Aquí ese dibujo. Puede decir dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, etc. Pero le haces clic a dibujo, botón derecho. Y en este menú contextual escoges editar configuración. ¿Ya? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos que hacer... La búsqueda de UTM. Aquí está UTM, BWGS 84, Datum. ¿Qué estoy haciendo? Estoy georreferenciando, ¿no? Este es el sistema geodésico, BWGS 84. Y como la zona donde yo hice el levantamiento, está en la zona 18, voy a hacerle clic. Escojo 18 Sur. Ahí está, 18 Sur. Se genera este código. Luego, UTM 84, guión 18 S, aceptamos. Ya está georreferenciado. Ahora, como los puntos no han sido creados en el Civil 3D, lo que yo tengo que hacer es importar los puntos, ¿no es cierto? Cuando uno trae algo de otro lugar, se llama importar. Entonces, estos puntos no han sido generados con el Civil 3D, sino fueron generados con el programa Google Air Pro. Entonces, lo estoy trayendo de otro programa. Entonces, eso significa que es importar. Entonces, una vez que ya está configurado, me paso a la ficha de prospecto. Aquí ven. Enciendo la ficha de prospecto. Le hago clic. Y acá dice puntos. Y acá dice puntos. ¿A qué puntos? Yo hago botón derecho. Y aparece un pequeño menú contextual. Dice crear. Y miren, tiene que aparecer esta barrita. Esta barrita que diga crear puntos. Entonces, crear puntos. Entonces, en esta barrita, yo voy a utilizar de todos estos íconos, el último. Se denomina importar puntos. Hago clic. Y aparece esta ventana. ¿Cómo se llama esta ventana? Importar puntos. Entonces, me dice nombre del archivo. Acá hay un signo más que significa adicionar, agregar, abrir, archivo. Entonces, yo voy a hacer clic aquí en el signo más. Y me envía el explorador para buscar mi archivo. Acá está. ICA. Lo selecciono. Le digo abrir. Y mira. El archivo fue encontrado. Dice. Coincide con el formato de archivo. Entonces, aparece un check de color verde. Significa que este archivo es reconocido. O sea, así puedes trabajar. Y te hice de paso acá. Mira. Ha elegido el primero. Dice. La E de este. La N de norte. Y la Z. Y la Z de altura. Pero en este caso, yo solamente tengo el este y el norte. ¿Correcto? Entonces, voy a crear. Este grupito de puntos le voy a colocar un nombre. Le digo añadir puntos al grupo de puntos. Le hago clic. Y le pongo aquí. Ve, mira. Hago clic acá para ponerle un nombre. Le voy a poner tambo. Con mayúsculas. Con mayúsculas. Puntos. Tambo. Ahí está. Aceptamos. Y luego aceptamos. Y luego aceptamos. Acá. Significa que los puntos ya están aquí. Ya están acá en la pantalla. Ya están en el lugar que le corresponde. No es que hemos georreferenciado. Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo vemos los puntos? Escribimos el comando Zoom. Escribo la Z. Presiono Enter. Y luego la letra E. Enter. Y ahí lo tenemos. Ahí están los puntitos. En el otro caso, yo copié y pegué. Y se fueron dibujando con el comando polilínea. En este caso, ¿cómo voy a hacer para unir los puntos? Mira. Me voy a la ficha de inicio. Mira. Quiero unir los puntos. Entonces, para unir los puntos, nosotros hemos utilizado el comando polilínea. Le hago clic a polilínea. Y tendría que venir acá. Mira. Punto. 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 Pero voy a ayudarme con este botoncito. Mira. Hay un botón acá. En la parte lateral derecha. O hay cuatro botones similares. Pero uno de ellos, el que tiene un puntero del mouse. Una flechita blanca. Se llama objeto de punto. A ese le hago clic para ayudarme. Y poderlo hacer rápido. Voy a hacer clic. ¿Ya? Voy haciendo clic. Al punto. O sea, en este caso, no me preocupa. ¿Dónde le hago clic? Solamente se ilumina. Y le voy haciendo clic. ¿Ya? ¿Ya? Presiono enter, enter. Ahí está. Ahí lo tengo ya. ¿No? ¿Cierto? Entonces, es una forma de utilizar. ¿No? Ya. Esta es la forma más común de importar los puntos. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos verificar realmente, nos vamos a la opción geoubicación. En inglés sale georreferenciación. ¿Ya? Geoubicación. Hacemos clic. Y donde dice mapa en línea, hago clic. Mapa aéreo. Y esperamos que cargue. Que cargue los mapas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de trabajar con Civil 3D. Si yo quisiera saber el área, ¿Ya? Si yo quisiera saber el área de esta delimitación. Fíjate. Aprovecho y escribo en la parte inferior, en la ventana de comandos, escribo área y presiono enter. ¿Ya? Presiono enter. ¿Sí? Escribo área, presiono enter. Repito, escribimos área, presionamos enter. Y en los corchetes aparecen opciones. ¿Ya? Estas opciones. Objeto, añadir o subtraer. Como esta es una polilínea, ¿Ya? Es un solo objeto. O sea, como nosotros decimos, dibuja sin levantar el lápiz. De un solo trazo. Esa es la polilínea. Entonces, entre corchetes voy a escoger objeto. Hago clic en la opción objeto. Y luego me dice, designa el objeto. O sea que... ¿No? Entonces, le hago clic al borde de este dibujo, de esta área. Y ya está. Ya me dice, en la ventana de comandos, ¿Cuántos? ¿Ya? Está fallando mi internet, creo. Hola. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, lo escuchamos. Hola. ¿Nos escucha? Ingeniero. Ingeniero. ¿Te parece que se fue el internet? Sí, se le colgó la conexión. ¿Hace qué tiempo, más o menos? Hace como tres minutos, más o menos. ¿Pero vieron el resultado? ¿Puedo repetirlo, por favor? Ya. Correcto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado. Voy a repetirlo. Ya. Bien. Les decía que voy a hacer el mismo ejemplo, pero aplicando importancia. Importación de puntos. Importación se denomina así porque esos puntos no han sido generados con el Civil 3D. ¿No? Ingeniero, no está compartiendo su pantalla. Ya. Gracias. A ver, vamos a compartirla. Gracias. Gracias. Ahora sí, por favor, ¿me escuchan? Sí, ya vemos su pantalla. Correcto. Miren, entonces, les decía que voy a repetir el primer ejemplo, pero empleando importación de puntos. Y les decía que se denomina importación porque estos puntos no han sido generados con el Civil 3D, sino han sido generados utilizando el programa Google Air. ¿No? Entonces, como no han sido creados con el Civil 3D y lo estamos trayendo de otro programa, se denomina importación de puntos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Primero, como ya saben, nos vamos a la ficha Configuración. Seleccionamos el dibujo. Puede decir dibujo 1, 2, 3, el dibujo que tengas en ese momento. Botón derecho. Editar configuración de dibujo. Y aquí vamos a seleccionar, ¿se acuerdan? Vamos a seleccionar UTM, WGS 84. Ahí está. Ahora le definimos la zona. Se supone que ICA, ya la hemos detectado, está en la zona 18. En este caso, 18 Sur. Hacemos clic en zona 18 Sur y ya está georreferenciado. Entonces, aquí se genera un código, UTM 84-18S. Aceptamos. Ya está. Ya está listo. El programa está georreferenciado. Ahora, me voy a pasar a la ficha Prospector. Y observen. Tenemos puntos, grupo de puntos, nubes, superficies, alineaciones, etc. Entonces, yo me voy a puntos. Selecciono puntos. Selecciono puntos. Botón derecho. Y le digo crear. Entonces, en crear, está apareciendo esta barrita. De todos estos íconos referentes a puntos, voy a utilizar el último, que se denomina importación. Importar. ¿Me están escuchando? Sí, sí lo estamos escuchando. Ya, correcto. Gracias. Entonces, aquí, este botón dice importar puntos. Le hago clic y observa la ventana. Dice importar puntos. Entonces, aquí me dice cuál es el nombre del archivo y cuál es su estado. Acá aparece un signo más, indicando que yo puedo adicionar, agregar, añadir. ¿Añadir qué? Archivos. Hago clic. Y me envía al explorador. Y yo debo buscar dónde está mi archivo. Mi archivo lo tengo aquí. Ica. Le digo abrir. Y esperamos a que cargue el archivo. Entonces, cuando tiene un check de color verde, significa que el archivo es reconocido. Por lo tanto, vas a poder trabajar. Si te aparece una X de color rojo aquí, en lugar del check, significa que ese archivo no está reconocido. Por lo tanto, no se puede trabajar. Y de paso dice el formato, mira, especificar formato. Dice que tiene este, norte y altura. Pero nosotros sabemos que estamos utilizando solamente el este y el norte, delimitado por comas. Hacíamos clic en añadir. Para darle un nombre a este grupo de puntos, le hago clic en este botón. Y puedo escribir aquí. Puntos. Tambo. Ese es el nombre que le voy a poner a ese grupo. Aceptamos. Y finalmente, aceptamos. Entonces, cuando los puntos aparecen en la parte inferior izquierda, significa que ya están los puntos acá. Pero no lo visualizamos. Entonces, utilizamos el comando zoom. Escribo Z. Presiono Enter. Y de todas las opciones que aparecen en la parte inferior, ¿no? Entre corchetes escribo la E de extensión. Escribo la E, presiono Enter. Y ahí están los puntos. Ya puedo cerrar mi barrita a crear puntos. Ahí están los puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los puntos. En este caso, voy a unir los puntos. ¿Con qué? ¿Cómo los voy a unir los puntos? Con el comando polilínea. Debo estar en la ficha inicio. En la ficha inicio. Y acá dice dibujo o draw el botón polilínea. Hago clic en polilínea. Y fíjate. Voy a ir haciendo clic en cada punto. Pero para yo asegurarme y no tener problemas, activo este botón que se llama objeto de punto. Hay cuatro botones igualitos. Pero hay un botón que tiene una flecha blanca. Se llama objeto de punto. Te especifica la ubicación del punto. Entonces, le hago clic. Y mira. Apunto. Y se activa el puntito. Le hago clic. Voy haciendo clic a los puntos. Y se va generando la polilínea. Voy a marcar todos los puntos. Entonces, nuevamente aparece el mensaje. Arco. Cerrar. En la parte inferior aparece arco. Cerrar. Mitad. En este caso, escribo la C y presiono Enter. Entonces, debe cerrar mi punto. Debe cerrarlo. Entonces, la figura debe quedar así. Entonces, esta es una figura que se ha hecho con un solo trazo. Mira. Si tú te acercas al borde, se enciende, se ilumina todo. Quiere decir que es una polilínea. Entonces, para este caso, es bastante fácil saber cuál es el área o el perímetro de esta figura. Entonces, yo escribo área. Escribimos área en la ventana de comandos y presionamos Enter. Me dice que, me dice, en este caso, en la ventana de comandos, me está diciendo, entre corchetes, objeto, añadir área o sustraer área. En este caso, es un objeto. Hago clic en la O de objeto. Y me dice ya, ¿cuál es el objeto? Entonces, designa el objeto. Me acerco con el puntero de mi mouse, en cualquier lugar del borde, y le hago un clic. Y ahí me dice, ¿no? 241.466.748 metros. Metros cuadrados. Es el área. Y la longitud, o sea, el perímetro de esta figura, es 2.462.95. En la primera, 241.466.748 metros cuadrados. Si yo lo divido entre 10.000, o sea, 10.000, ¿qué significa? Es una hectárea. Si yo lo divido entre 10.000, voy a obtener 24.15 hectáreas. ¿No? Entonces, esto sería 24.15 hectáreas. ¿Correcto? Lo verificamos si está en el lugar que le corresponde. Nos vamos a geobicación. Mapa en línea. Mapa aéreo. Esperamos que haga la carga. Y ahí está haciendo la carga. Lo desactivo. Lo desactivo para poder trabajar sin ningún sobresalto. ¿No? Porque cuando tú le pones el mapa, el archivo, se hace un poco más pesado. Entonces, por favor, quisiera saber si todos pudieron dibujar o importar los puntos y obtener la figura como la que está en la pantalla. Recordándole que los puntos son los mismos. Muy bien, este, Daniel Riveros. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Mira, lo que hemos visto solamente es importación de puntos. ¿No? Y hemos georreferenciado el dibujo. Hacemos clic en el botón que dice nuevo dibujo. O sea, en el signo más que está en la parte superior. Le hacemos clic y tenemos un nuevo archivo. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Irnos a configuración. La ficha configuración. Dibujo. Botón derecho. Editar configuración. Y como yo ya sé que ICA está en la zona 18 sur, voy a escribir acá, fíjate, mira, código del sistema. Voy a escribir su código ya. UTM 84, guión 18 sur. Ahí está, el código. Y ya se genera esto. WGS 84, zona sur. Entonces, acá escribí UTM 84, guión 18 sur. De esa forma ya he georreferenciado mi dibujo, mi hoja del civil. O sea, yo estoy en ICA en este momento, esperando colocar los puntos. Me voy a la ficha prospector. No se olviden. Configuración solamente sirve para configurar la georreferenciación. Me voy a prospector. Me voy a puntos. Botón derecho. Crear. Aparece esta barrita. ¿Y qué le decimos? Le decimos importar puntos. Vamos al signo más. Y vemos acá, delimitación tambo, dice, mira. Delimitación tambo. Ya este es otro formato. CSV. Abrir. Ya lo reconoció, mira. Dice que está correcto el archivo, ¿no? Que es un formato reconocido. Además, te dice que tiene este, norte y la Z. ¿Qué significa la Z? Elevación o la altura del punto con respecto al nivel del mar. Aquí hacemos un clic en añadir puntos al grupo. Le hacemos clic acá, en este botoncito. Y le ponemos un nombre, delimitación. Ya está. Aceptamos. Este, posteriormente, nos va a servir para hacer otra cosita en el civil, ¿no es cierto? Delimitación, aceptamos. Ya está. Aquí, miren, ya se encuentran los puntos. Si ya están acá los puntos, significa que los puntos también están en el área de dibujo. Entonces, acá tenemos más puntos. Mira, 30 puntos tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para visualizar los puntos, escribo Z, el comando Zoom, presiono Enter, la letra E, Enter. Y ahí está, mira. Voy a enfocar el punto 1. Ya puedo cerrar esta barrita de crear puntos, ¿no? Ahí está el punto 2, por ejemplo, mira. El punto número 2 y su cota, 548 de altura. A ver, el punto 3, 554 de altura. El punto 4, 554 de altura. Entonces, acá también está, mira, axiza el X, el Y y la Z, ¿no? Pero aparece una letra X. Ese viene a ser el símbolo del punto. ¿Ya? Ese es el símbolo del punto. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres, también lo unimos los puntos, mira. Vamos a la ficha inicio. Le decimos polilínea. ¿Ya? Y mira. Si yo le apunto por aquí, ¿ven? Para evitar eso, le hago clic a este botón, ¿ven? Al botón objeto de punto. Le hago clic y solamente me preocupo de iluminarlo, ¿ven? Cuando se ilumina, le hago clic. Vengo por acá, se ilumina, le hago clic. Mira. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Lo ilumino. Ahí está. Ya lo veo correctamente. Y él va uniendo la marca del punto, ¿ven? La marca del punto va uniendo. ¿Ya? Por favor, ustedes también pueden ir haciéndolo. Pueden ir haciéndolo ustedes. Y al final vamos a obtener la misma figura. Para dejar de dibujar, presionamos Enter. ¿No? Otro Enter. Ahí está. Mira. Y esa es la figura que hemos obtenido. Muy bien. Ahora, este, ¿estamos bien? ¿Seguimos, este, conectados? Sí, profesor. Ya. Muchas gracias. Entonces, mira. Yo lo que hice acá es generar una polilínea. O sea, estoy haciendo el perímetro. ¿No? Pero algunos van a mostrarlo. Por ejemplo, van a esconderlo a estos puntos. ¿No? Solamente van a mostrar el perímetro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hacemos de la forma siguiente. Botón derecho. Ya. Hacemos aquí en puntos. O perdón, en grupo de puntos. Aquí vamos a verlo. De puntos nos pasamos acá, mira. A grupos de puntos. Y acá está. ¿Se acuerdan que le pusimos a este grupito, le pusimos su nombre? Delimitación. ¿Ya? Le hacemos botón derecho a este grupo de puntos, que se llama delimitación. Y nos vamos a propiedades. Entonces, ¿en propiedades de quién? De los puntos. ¿No? Dice, acá hay dos cosas importantes, mira. Estilo por defecto. ¿Estilo de quién? De punto. ¿Cuál es el estilo de punto? Es la X. ¿Ya? Y el estilo de la etiqueta dice, número de punto, elevación y descripción. O sea, la etiqueta, ¿cuál es? El numerito. ¿No? O sea, el número de punto. Y, en este caso, está apareciendo la elevación, la cota. ¿Ya? Entonces, voy a cancelar aquí para que puedan apreciar lo mejor. Este es el punto número 29. ¿Cuál es la marca del punto? Este es el estilo de punto, la X. ¿Y cuál es la etiqueta? La etiqueta es el número de punto. En este caso, el número de 29. La elevación. 535. Y, en este caso, este punto, o todos los puntos que yo he generado, no tienen descripción. Pero, yo puedo hacer un levantamiento y ponerle una descripción. Por ejemplo, si este es un poste. Si este es la esquina de una casa. ¿No? O si es un árbol. O un pozo, etc. ¿No? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿No? Fíjense, ya. Aquí lo voy a aumentar su tamaño. Ahí está. Para que lo puedan visualizar. Me voy a delimitación. Está en grupo de puntos. Botón derecho. Y le digo propiedades. Cuando yo hablo de estilo de punto, me estoy refiriendo a la X. Si yo quisiera cambiar el estilo de punto, le hago clic. Y voy a ver otro modelo. Por ejemplo, dice Bench March. Hago clic. Y le digo aceptar. Mira. Se cambió la marca del punto. Ya no es X, sino es este Bench March. Todos los puntos se han cambiado. ¿Y por qué se han cambiado todos los puntos? Porque yo le estoy diciendo que cambie al grupo de puntos llamado delimitación. Repito. Delimitación. Botón derecho. Propiedades. Y acá dice estilo de punto. Voy a escoger otro estilo. Le digo, por ejemplo, gas valve, dice, ¿no? Válvula de gas. Le hago clic. Y para no cerrar esto, para no cerrar, voy a hacerle clic en aplicar solamente. Aplicar. Ya cambió, miren. Una válvula. Si no te gusta ese símbolo, ¿no? Ese estilo de punto. Puedes ir acá. Iron pin, ¿no? Aquí ve. Iron, iron pin. Hago clic. Y le aplico. A ver cómo ha quedado. Ese es iron pin. Dos círculos. Concéntricos. Todos los puntos van a tener esto. Y si alguien dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que se vean los puntos. Ah, ya. No quieres que se vean los puntos. Entonces le decimos, ¿sabes qué? No le des ninguno. Ninguno. Selecciona ninguno. Y le decimos aplicar. Entonces ya no hay los puntos, mira. O sea, ya no hay el símbolo. Pero la etiqueta sí. Igual también, entonces. Si no quieres que se vea la etiqueta, entonces también hacemos clic y escogemos ninguno. Y aplicamos y aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver solamente el contorno. ¿No? Seguimos conectados. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Seguimos conectados. Disculpe. ¿Sí? ¿Qué es más adecuado? ¿Qué es más adecuado? Ponerle las etiquetas o dejarlo así como está en este momento? Eh, dependiendo. Fíjate, cuando vamos a hacer las curvas de nivel, nosotros escondemos los puntos, ¿no? Escondemos los puntos y las etiquetas. Y solamente se ve en las curvas de nivel con sus cotas respectivas. ¿No? Entonces, en este caso me conviene, en este caso me conviene dejar la marca de puntos, o sea, la X. ¿Sí? Para saber dónde está el puntito. ¿No? Y vamos a ver también que si yo quisiera saber cuáles son esos puntos, porque acá ya los tengo, pero no voy a estar viniendo a ver acá, mira. No voy a estar viniendo acá a observar qué punto es este. ¿No? Entonces yo puedo generar una tablita y que aparezcan los puntos de todo este perímetro. ¿Ya? Entonces, dependiendo para qué lo necesito, cuando veamos las curvas de nivel, me va a convenir dejarlo solamente las curvas de nivel, pero en cada curva una etiqueta que diga cuál es su cota, cuál es su altura. Ya no me interesan los puntos. Salvo que haya un punto con error por ahí, entonces yo visualizo cuál es el punto y lo pueda modificar. ¿Ya? Entonces, para seguir practicando, voy a generar un tercer ejemplo donde ya vienen más puntos. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a hacer clic en el signo más. ¿Ya? En el signo más aquí. Y tenemos un tercer ejemplo. Entonces, por favor, alguien que me pueda ayudar, ¿qué debo hacer cuando tengo mi primera, mi archivo en blanco? ¿Qué es lo primero que hago? ¿A qué recurro? ¿A la ficha configuración o a la ficha prospector? Configuración. Muy bien, María. Muy bien, María. Configuración. Hago clic en configuración. Luego voy a dibujo, dependiendo del número de dibujo que tengas ahí. Botón derecho, editar configuración de dibujo. Y como nosotros en este caso ya estamos seguros que el lugar es ICA y ICA está en la zona 18S, entonces yo escribo directamente, aquí escribo UTM 84-18S. ¿No? ¿No? Perdón. 84-18S. Automáticamente aparece todos los datos. WGS 84-18S y aceptamos. En este caso ya está configurado, ya está georreferenciado. Ahora me paso a la ficha prospector y me voy a puntos. Botón derecho, crear. Hago clic en importar puntos, signo más, y voy a escoger este, curva de nivel tambo 2021. Abrimos y mira, ya lo tenemos listo. Este, norte y altura. Hacemos clic. Le ponemos un nombre con este punto acá, ¿no? Y le colocamos acá, curvas. ¿Por qué este me va a servir para hacer las curvas de nivel? Curvas de nivel le pongo, ¿ya? O sea, para recordar que este ejemplo va a servirme para hacer las curvas de nivel. Aquí el nombre correcto debía ser puntos, ¿no? Puntos. Le voy a poner delante mejor, puntos, curva de nivel. Puntos, curva de nivel. Aceptamos. Y luego, aceptamos. Entonces, cuando ya aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla, aparece la relación de puntos, significa que los puntos ya han sido importados, ya están en el civil. ¿Qué debo hacer para visualizar? ¿Algún participante, por favor? ¿Qué debo hacer para mostrar los puntos, para visualizarlos? ¿Qué escribimos? ¿Qué comando? Muy bien, escribimos la letra Z, presiono ENTER y luego la E, ENTER. Y mira la cantidad de puntos, ¿no? La cantidad de puntos que tenemos aquí en este levantamiento. Entonces, yo puedo utilizar, si ustedes se van a la parte inferior, ¿no? Se desplazan a la parte inferior de la barra de estado del civil 3D, vas a encontrar un numerito que dice uno, dos puntos, mil. ¿No? Uno, dos puntos, mil. Esa es la escala de anotación de la vista actual. Si yo hago clic en ese triangulito, mira, van a aparecer diversas escalas. Por ejemplo, yo selecciono uno en cien. A ver, voy a escoger uno en cien. Ya está. Ahí los puntos están un poquito más pequeños, por lo tanto se ven más separados. Mira cuántos puntos tengo. Entonces, voy a enfocar cualquiera. Enfoca cualquiera, ¿no? Vas a enfocar cualquiera de los puntos. Por ejemplo, se me ocurrió a mí el punto 149. El punto 149. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con este punto. Mira. Vamos a grupo de puntos y no más. Puntos, curva de nivel, botón derecho, propiedades. Entonces, acá dice, acá dice básico. Entonces, yo quiero generar, así como acá dice básico. Mira, como acá dice básico, benchmark, bone, cat, drill, etc. Yo quiero generar uno propio. Entonces, le digo acá, mira, en este botoncito, hacemos clic y le decimos copiar selección actual. Y me está diciendo que yo escoja la marca. Acá está, marca. Pero antes me paso acá, mira, para que no se confundan. Información, la ficha de información. Y le pongo un nombre. Entonces, como yo he utilizado como patrón el básico, él dice básico, copia. Entonces, yo le voy a decir punto, guión, c, díaz. O sea, ese va a ser el nombre del nuevo punto que estoy creando. Tú también le puedes colocar pto, o sea, punto, guión, bajo y las iniciales de tu apellido. Y acá te pasas a la ficha marca y le dices que ya no sea x, sino que sea una x más el cuadradito. O puede ser el círculo, el cuadrado y en lugar de la x, el signo más. Ahí está. Entonces, yo he generado un nuevo símbolo. Más cuadrado y círculo. Este va a ser el símbolo. Y le digo aceptar. Entonces, ya se generó un nuevo estilo de punto. ¿Cómo se llama el nuevo estilo de punto? C, díaz. Ustedes le habrán colocado sus apellidos. También puedo generar igual en la etiqueta. Hago clic en este botón y le digo copiar selección actual. También le pongo un nombre, estilo, guión, bajo, C, díaz. El otro fue punto y este es el estilo de la etiqueta. O puedo colocarle acá etiqueta mejor, ¿no? Etiqueta, para que no se confundan, C, díaz. Ahí está la etiqueta C, díaz. Entonces, me paso a la ficha general y acá me hace una vista preliminar de cómo es el punto. Dice la marca y la etiqueta. La etiqueta es la que está de rojo. O sea, el 1, el 100 y el random. ¿El 1 qué significa? El punto, el número de punto. ¿El 100 qué significa? Significa la cota. Y la palabra random significa descripción. Entonces, vamos a ver acá. Esto es bien importante, mira. Dice aquí. Le voy a cambiar el tamaño, ¿ya? Dice que la altura del texto es 2.5 milímetros. Voy a hacerle un clic. Y le voy a poner exageradamente, ¿ya? Le voy a poner exageradamente 0.5. 0.5. O sea, la quinta parte, ¿no? Lo voy a exagerar. La quinta parte. Presiono Enter. ¿A quién le estoy cambiando? Mira, el tamaño. ¿A quién le he cambiado? Le he cambiado, dice acá, point descripción. Y además le doy un color, ¿ve? Le hago clic que dice por capa, color, por capa le hago clic. Y escojo un color. Por ejemplo, amarillo. Acepto. Y ahí está, ¿ve? ¿Qué has cambiado? La descripción del punto. Va a ser tamaño 0.5 milímetros y color amarillo. Hacemos clic y decimos número de punto. Me refiero a este, el 1, al 2, es el número de punto. También le doy tamaño. En altura del texto le doy 0.5. Presiono Enter. Ya se redujo el número, ¿lo ves? Pequeñito. Y color. Acá dice color. Hago clic en capa. Y le voy a dar color verde, por ejemplo. Aceptamos. Y ya está color verde. Y finalmente, la descripción, o perdón, la elevación, dice point, elevación del punto. También en la altura del texto, 0.5. Ahí está, ya el mismo tamaño. Pero en el color, vamos a cambiarle. Le vamos a poner cyan. Aceptamos. Entonces, estos tres colores, verde, cyan y amarillo, deben aplicarse a este punto. Aceptamos. Y aceptamos. Ahí está, mira. Entonces, el punto, no le hemos cambiado de tamaño, por eso se ve grande. Este es el punto que hemos seleccionado, que se llama punto C días. Ustedes le han puesto sus apellidos. Y esta es la etiqueta. En este caso, la etiqueta solamente tiene el número de punto y la elevación, más no tiene descripción. ¿Ya? Ahí está. Fíjate, todos los puntos han quedado de esta forma. Si yo quisiera reducir el tamaño del punto, me regreso aquí, ve. Puntos, botón derecho, propiedades. Y como yo estoy hablando del punto, acá dice punto C días. Hago clic. Ya no le digo copiar, sino como yo voy a corregir, voy a modificar, le digo editar. Editar. Voy a modificarlo. Editar. Y acá dice tamaño 2.5, le pongo 0.5. Para que guarde relación con la etiqueta. Ahí está. Se debe, ahí está. Ya se reduzco. Todos los puntos se han reducido. Entonces, yo ya tengo mis puntos. Y como son muchos puntos, ya lo tengo preparado para poder generar mis curvas de nivel. ¿Correcto? ¿Seguimos conectados? Sí, estamos conectados. Ya. Entonces, yo tengo tres ejemplos. ¿No? Tengo tres ejemplos. Tenemos el que hemos utilizado el CSV con muchos puntos. El CSV, que es la delimitación. Y en la delimitación, solamente con los puntos, con 10 puntos. Nada más. ¿Cierto? Entonces, vamos a guardarlos. Para trabajar con estos el día de mañana, haciendo las curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, aquí no me conviene crear curvas de nivel. ¿Por qué? Porque son muy pocos puntos y me van a salir rectas. ¿Dónde me conviene? En el último ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de puntos. Y él va a buscar los puntos que tenga a la misma altura para generar y para que se vayan creando las curvas de nivel. Entonces, vamos a guardar el ejemplo 8, el último. ¿No? O ustedes deben tener el 3. Este último ejemplo lo vamos a guardar para trabajar el día de mañana con este ejemplo. Entonces, me voy a dibujo 8 o dibujo 3 que ustedes tienen. Hacemos clic en guardar. Y le colocamos aquí. Ya. Le vamos a colocar generar curvas. ¿Ya? Y lo guardo en la carpeta donde yo estaba trabajando. ICA 2021. Pero este archivo. Este archivo está en formato AutoCAD. Y voy a escoger, fíjate, ¿ya? Voy a escoger AutoCAD dibujo 2013. ¿Para qué? Porque si tú, por ejemplo, estás trabajando en la versión 2017, por ejemplo. O 2017, como en este caso. ¿Ya? Y no le pones la versión 2013. No le pones la versión 2013. Y tú lo guardabas en 2017. Si te vas a una computadora que tiene el AutoCAD 2016, no lo puedes abrir. Si tiene el 2015, igual. ¿No? Entonces, ¿dónde lo vas a poder abrir? En una máquina que tenga la versión 2017. Y menor es a él. Por eso yo le pongo 2013. Repito. Si tú grabas tu trabajo en la versión 2017 y no has cambiado aquí, mira. ¿No has cambiado aquí? ¿Quién lo puede abrir? Solamente lo podrá abrir el Civil 2017, el 2018, el 2019, el 20. O sea, para arriba. Eso lo pueden abrir. Pero ahora yo estoy cambiándole acá. Le pongo que lo grabe en el formato 2013. Entonces, ¿quiénes lo van a poder abrir en mi trabajo? Los que tienen el 13, el 14, el 15, el 16. O sea, hacia adelante. ¿No? Entonces, aquí lo guardo como generar curvas. Ahí estamos guardándolo. ¿Ya? Entonces, miren. Voy a hacerles un adelanto, ¿ya? Y el día de mañana hacemos las curvas de nivel con sus etiquetas. Aprendemos a configurar el tamaño de la hoja para imprimir y la escala de impresión. Y además su tablita. Ahora voy a generar las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, mira. Yo tengo este archivo, ¿ya? Con este archivo. Entonces, me voy. Me voy a Cabe. Por favor. Después de haber importado los puntos. Después de haber importado los puntos. ¿Qué es lo que haces? Te vas a superficies. Esto de acá es opcional. Mira. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le hemos cambiado el color. Es el tamaño. Etcétera. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es importar los puntos. Los colores es indistinto, ¿no? Pero tú, para generar tus curvas de nivel, tienes que irte a superficie. Ahí haces botón derecho y le dices crear superficie. En esta opción, crear superficie. Observa. Solamente vas a cambiar aquí, ¿ven? Dice, ¿qué nombre? Aquí, nombre que le vas a poner a la superficie. Está en inglés, dice surface. ¿No? A pesar de que el programa está en español, pero acá aparece en inglés. Surface. ¿No? Superficie. Entonces, le hago clic y le pongo superficie, le pongo. ¿Ya? Le pongo superficie. Ahí está. Fíjate. Y me está diciendo que las curvas, acá hay ese contorno, ¿no es cierto? Contorno. O sea, las curvas que va a generar son de 2 metros y de 10 metros. ¿Qué significa eso? Que a 10 metros aparece una curva de nivel principal. Y cada 2 metros aparece una curva de nivel secundaria. Para que lo puedan entender, voy a hacer lo siguiente. Dice, curvas cada 2 metros y 10. Entonces, yo solamente he cambiado aquí, ¿ven? Nombre, superficie. Aceptamos. Ya está. Ya se generó la superficie. Algunos estarán preguntando, pero no ha pasado nada. Aquí ha salido un signo madre. A la izquierda de superficie. Hacemos clic en el signo más. Y aparece el nombre superficie. Clic en el signo más. Y aparece definición con el signo más. Hago clic en el signo más. Y acá, observa, contornos, líneas, curvas, archivos, objetos. Y acá hay uno que dice, grupo de puntos. Ahí está, grupo de puntos. Selecciona grupo de puntos. Botón derecho. Añadir. ¿Qué vas a añadir? Los puntos que nosotros hemos importado. Puntos, curva de nivel. Aceptamos. Aceptamos. Y ya se generaron ahí, ¿no es cierto? Ahí está, mira, las curvas de nivel. Quizás. A ver, en primer lugar, una preguntita. ¿Están viendo la misma figura que yo? Hola. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces, las curvas de nivel están un poquito tenues, ¿no? Hay unas que se ven blanco y otras que están medio gris. La que está blanco es la curva principal. Y la que está tenue es secundaria. Las que están secundarias están cada dos metros. Y las que están blancas cada diez metros. Pero para que lo visualices mejor, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que lo puedas, este, visualizar correctamente y entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, mira? Me voy a, le voy a apuntar a la superficie, a las curvas. Y le hago clic a cualquier curva. Le hago clic. Cuando tú le haces clic a cualquier curva, automáticamente cambia, mira, este panel B. Apareció, dice, propiedad de superficie. Hago clic. Y le voy a decir acá, editar estilo. Editar estilo. Si no te aparece así, es porque seguramente está activado esta ficha. Pero yo necesito que actives la ficha que está acá. Visualización. Activa esta ficha y acá dice, curva de nivel maestra. Vienes por aquí y le dices, ah, ya, voy a hacer clic en este cuadrito para cambiarle de color. Para que lo puedas apreciar mejor. Le colocamos, por ejemplo, Cian. Vamos a exagerar, este Cian de acá, el número cuatro aquí. Cian. Aceptamos. Aceptamos. Hemos cambiado solamente a la maestra. A la curva de nivel secundario lo dejamos tal y conforme está. Aceptamos. Y ahora sí. La tecla escape. Ya se ve nítidamente, mira. Las blancas o las grises son secundarias. Y las de color celeste, o sea, son las principales. O sea, las principales cada diez metros y las secundarias cada dos metros. Por ahí algunos dicen, pero se ven los puntos, yo quiero ver las curvas de nivel nada más. Ah, ya. Nos regresamos por acá, mira. Ya, nos regresamos por aquí. El grupo de puntos, ya. Solamente un avance. Botón derecho. Propiedades. Y le decimos aquí, mira. Ninguno. Etiquetas, ninguno. Aceptamos. Ahí están las curvas de nivel. Ahí están las curvas de nivel. Vamos a ver el día de mañana cómo es que podemos cambiar la distancia de las curvas de nivel a un metro, a medio metro, o dependiendo. Y a etiquetarlas. O sea, colocar cuánta es la altura de esta curva de nivel. La altura de estas curvas. Y a colocar su cuadro, su cuadro de puntos para saber qué puntos han participado en la elaboración de este plano. ¿Cuál es su coordenada este norte, su altura, su distancia, etcétera? Y también configurar el tamaño de papel y cómo puedes imprimirlo, a qué escala. Entonces, por favor, grabamos este. Le hacemos clic en guardar, porque ya le hemos colocado nombre, generar curvas. Hacemos clic. Y ya está guardado. Entonces, antes de despedirme, por favor, los invito a seguir mi canal. Y ahí van a tener no solamente videos, no solamente videos de esta clase, sino que también de otros programas, ¿no? De otros programas. Y también algunos links donde va a encontrar archivos como el programa Mapsource, el programa que les he proporcionado, le he bajado de internet para poder hacer esto, ¿no? Para corregir ese pequeño detalle que tiene el civil, para que pueda georreferenciar y ubicar realmente en el mapa. Ahí está, mira, la zona que hemos delimitado y sus curvas de nivel respectivos, ¿ya? Repito, esto nosotros, el levantamiento que hemos hecho nosotros con el Google Air solamente nos sirve como referencia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir al campo, llevar nuestro GPS y tomar diferentes puntos. Cada 20 metros, cada 10 metros, cada 5 metros, dependiendo cómo quieres, ¿no? Entonces, ahí te van a salir la forma real del terreno, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Y si no hubiera, nos quedamos ahí hasta el día de mañana para continuar con este archivo. Hola, ¿seguimos conectados? Sí. Sí, profesor, gracias. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes les agradezco por la participación. Espero que esto contribuya a su desarrollo profesional y sea un plus en su carrera, ¿no? Un plus que ustedes puedan delimitar su zona, ¿no? Pero les estoy enseñando el programa que les va a permitir hacer sus curvitas de nivel, pero siempre yendo al campo. Y ustedes, mejor que nadie, conocen eso, ¿no? Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero. También quiero hacerles recordar a todas las personas que ingresan a las clases vía Zoom que no es necesario marcar su asistencia en el link, sino solamente ingresando al Zoom con su nombre y apellido, automáticamente se les marcará su asistencia. Para las personas que lo miran vía Facebook, ahí sí se les pide que vienen el link que pueden encontrar en los comentarios de Facebook para marcar su asistencia. Sin más que agregar, muchas gracias, docentes, y los esperamos para el día de mañana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amables. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos, hasta luego.